Bueno señores, estamos aquí ya en el party del fiestón de Navidad y de TV Mall y de todo un poco en la noche y ya mire, ya tengo el caballo y la yegua para la niña bonita y para Francesca, ya no hay excusa ahora sí que sí que se tienen que montar, porque aquí me encuentro con Nelson de la Hacienda Doña Toña así que Nelson, vamos a hablar un poquitito de lo que tú tienes aquí, aquí crías caballos de paso fino y tenemos aquí dos ejemplares que son los que vamos a estar montando a la niña bonita Francesca aquí tenemos este caballo, ¿te puedes hablar un poquito de él? Este caballo se llama Trueno, este caballo tuvo varios campeonatos aquí en Estados Unidos el caballo con más puntuación de 3 y 4 años aquí en los Estados Unidos y lo tenemos aquí en Hacienda Doña Toña qué bueno, qué bueno y entonces por acá tenemos entonces la potranca, la yegua se llama la tsunami de Tejemoto, hija del caballo, gran caballo Tejemoto III un caballo que fue vendido a Colombia en estos días ¿ah sí? mira qué bien o sea que son, mire, son campeones niña bonita Francesca, le conseguí caballos campeones no son cualquier cosa, no son chongos, son campeones de paso fino, ¿verdad que sí? ¿qué servicio te ofreces aquí Nelson? aquí tenemos boarding, training, damos clases de monta le compramos su caballo y le vendemos su caballo o sea que si usted necesita un caballo, una yegua, aquí tiene que llamar a Nelson mientras estamos hablando aparecen los números ahí en pantalla tú le das, lo entrenas el caballo, lo preparas para que la persona pues pueda utilizarlo y pueda, también tengo entendido que puede, si alguien va a hacer una actividad que quiera tener este, los caballos de paso fino, también pueden llamar aquí, ¿verdad? sí señor o sea que tú le consigues, él le consigue lo que sea, todo lo relacionado con caballos ya Nelson se lo consigue así que llame a esos números que están en pantalla ya van a estar viendo en el video que son los caballos son aquí cortesía de la hacienda Doña Toña así que gracias Nelson así que señores no se vayan porque ya el party comenzó aquí en el fiestón de todo un poco en la noche y de TV Mola así que llévate, lo que seguimos aquí ¡Gracias!